¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Carguanquía. El día de hoy estamos aquí en Carguanquía, Linda Vista, y me encuentro con Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué gusto saludarte. Muy, muy contenta porque les traigo notición. Ya tenemos Optima 2018, ¿verdad? Así es, ya tenemos la nueva generación de Optima. Para que vengan a conocerlo, los invitamos a todo el público que nos esté viendo en este momento, vengan a conocer la nueva línea, el refresh que tuvo nuestro coche. ¿Sí cambió mucho, Jorge? Pues mira, solamente es un refresh de línea. Realmente no ha cambiado como tal, pero sí traemos algunos detalles nuevos en la versión. Súper bien. ¿Dónde estamos ubicados, Jorge? Estamos ubicados en Avenida Miguel Alemán, esquina con las Américas, número 6062. Nuestros teléfonos son 21337700. Para cualquier información estamos para servirles. Perfecto. Nosotros por el momento vamos a hacer la prueba de manejo. Ustedes también pueden venir, pueden llamar a los teléfonos que acaba de compartirnos, Jorge, o venir directamente a la sucursal de Carguanquía, Linda Vista, y hacer la prueba de manejo, así como yo la voy a hacer. Y vamos a presentarles a detalle el coche ahorita, ¿verdad? Claro que sí, pueden venir, agenden su prueba de manejo. Nada más con su licencia, vénganse a conocer nuestros coches. Aquí los esperamos, vamos a empezar. Vénganse. Bueno, pues ya estamos aquí haciendo la prueba de manejo, me encuentro con Jorge. Jorge, venimos en una óptima, pero ¿qué versiones? Esta versión es la SXL, es la versión más equipada que manejamos de las cuatro versiones disponibles. Ok, es la versión más equipada. ¿Y qué motor trae? Esta versión es la única que viene con un motor turbo cargado. Es un motor 2.0 litros con un turbo cargador. No sé si ya le pusiste atención a aquel quemacocos panorámico que maneja esta versión. La verdad es que no, porque venía bien entretenido el manejo, pero ¿es un quemacocos panorámico y además? Es un quemacocos panorámico. ¿Se abre? Además se abre, así es. La vista en la noche realmente es increíble aquí en la ciudad, las luces, todo y además pues tienes aquí una ambientación muy padre. Y el toque deportivo también se ve por dentro y por fuera. Exactamente, el toque deportivo lo puedes ver en la piel, desde la piel que trae un acabado Napa. Es un grabado diferente a las demás versiones, además del equipamiento, por ejemplo, de sonido. ¿Te gusta el audio? ¿Te gusta la música? Me fascina traer la música bien fuerte para ir cantando. Ok, bueno, contamos con un sistema de sonido Harman Kardon, que es una línea premium de audio que te da una calidad de sonido increíble. Ok. ¿Cuántas bocinas trae? Este cuenta con ocho bocinas y un subwoofer. Realmente trae un sonido increíble, impresionante. En la pantalla es Touch, podemos ver ciertas funciones de 8 pulgadas, así es Touch con navegación. Podemos ver aquí en la misma pantalla algunas otras funciones desde tu teléfono celular. Sí, contamos con un cargador inalámbrico también. En esta versión, no sé si ya viste por aquí, deja mi celular ya cargando. Nada más lo pones y se carga, no ocupas el cable auxiliar. Ya no necesitas un auxiliar ni un USB. Ni un USB. Ok, sí, tiene que ser compatible con el teléfono, pero ahorita los más recientes celulares traen ya este sistema de carga. Súper bien. Bueno, traemos ya que el prendo de mano es de que con un solo botoncito. Ya viene el electrónico, traemos lo que es clima y calefacción en los asientos, muy importante también. En el volante también contamos con calefacción para el tiempo de frío que de repente está el volante muy helado, entonces ya traes calefacción también al volante. Contamos con manos libres para las llamadas, controles de audio al volante, las paletas de cambios también para un manejo más deportivo. Si te gusta por ahí traer un manejo más deportivo, puedes revolucionarlo de la manera que tú quieras y meter los cambios de manera manual. Ah, eso está padrísimo. ¿Qué lo hacemos atrás? Más o menos. Bien facilísimo de manejar. De este lado también el control de crucero, que es el manejo en carretera. La dice el control cruz para manejar ya y descansar un poquito por ahí los pedales. Luego me encanta que vienen todos juntitos. Para botar la puerta de la gasolina, para botar los seguros y también el para antiderrape. Oye, Jorge, en tema de seguridad, ¿qué es lo que nos ofrece? Mira, en tema de seguridad, al igual que todos nuestros coches en Kia, contamos con cinco estrellas en seguridad. Todos nuestros coches están muy completos. Este coche cuenta con siete bolsas de aire, por ejemplo. Sí, bolsas de aire frontales, laterales y de cortina y una bolsa de aire de rodillas. Ah, perfecto. También todos nuestros autos tienen barras frontales, laterales y traseras. Ok. Sí, además este coche cuenta con muchos sistemas de seguridad en el frenado. Contamos con sistema de frenado ABS en las cuatro ruedas, control dinámico de estabilidad, un sistema de frenado electrónico asistido también, que te ayuda a no derrapar en lluvia o en lodo. Ah, perfecto. Supongo que como este es turbo y alcanza velocidades impresionantes, la seguridad es más que la primera versión. Sí, en la cuestión de los frenos, si los frenos son más potentes, digo, ya realmente lo viste ahorita en el manejo, el coche está muy, muy padre. Jorge, ¿y desde cuánto te puedes llevar el Optima? Yo ya me lo quiero llevar. Sobre todo esta versión que te está brutal. Ok, ¿quieres ver la opción de un financiamiento? Sí. Muy bien, miren, en créditos, manejamos créditos desde un 10% de enganche, un 10% de enganche, plazos desde un año hasta seis años, hasta 72 meses. Entonces puedes buscar ahí la cotización que más te convenga, dependiendo de lo que estás buscando. Ok, entonces con un 10% de enganche tú ya puedes estrenar el Optima. Así es. ¿Cualquier versión? Claro, cualquier versión, desde la versión LX, te digo, hasta la SXL manejamos cuatro versiones, la que sea más de tu agrado, la que esté a tu alcance, puedes venir y verla, revisarla, cualquier asesor te podemos apoyar. Y lo más importante es que se animen a hacer la prueba de manejo, conocerlo, enamorarse del manejo de este carro que viene con todo, en verdad, está impresionante, me tiene impactada, ¿cómo te responde? Sí, el manejo está muy padre, digo, realmente es un coche que viene muy, muy completo, este, y te digo, les va a encantar. Anímense, vengan a hacer la prueba de manejo, lo único que tienen que traer es la... Su licencia. La licencia actualizada, por supuesto. Su licencia actualizada, no hay necesidad de agendarle la cita, que vengan a la recepción y pregunten por cualquier asesor para brindarles la prueba de manejo, no se queden sin ella. Y si quieres ya hacer una cotización un poquito más a detalle, pues comuníquete con Jorge directamente, dile, Jorge, mira, tengo tanto de dinero para más o menos hasta tantos meses quiero pagar el Optima, entonces directamente con él, ¿cuál es tu correo? Mi correo electrónico es jlopezr.carwan.com.mx Este, mándenme su cotización por ahí, cuánto tienen enganche, cuánto quieren pagar de mensualidad, y nosotros los vamos a apoyar ahí, retroalimentar con todo lo que ustedes requieran. Así es, así que ya lo saben, si piensan en autos, piensa inteligente, piensa Carwan. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.